¡No nos lo durimos en esta arte! ¡No nos lo durimos en esta arte! En River desde la tribuna, los hinchas opinaron sobre los nuevos refuerzos y esto es lo que nos dijeron. ¿Dapos de tantos logros internacionales, les parece que es un buen momento para pelear un torneo local? Sí, creo que es importante el torneo local, pero bueno, los logros internacionales recientes hacen que estemos un poquito más relajados. Siempre es un buen momento para pelear el torneo local. Es la deuda que nos falta y es lo único para que Gallardo siga siendo Gallardo. Sí, no sé, si me das otra Libertador ni me interesa. Tenemos 35, tenemos 10 de ventaja o 9 de ventaja, no, no me interesa. Líber siempre tiene que pelear y nada, si bien estamos contentos, estamos confiados que Gallardo nunca baja la guardia, así que nada, vamos a seguir peleando todo. Prefiero a la Recompa para seguir sumando títulos internacionales, sin duda. Sí, sí, es un buen momento, aunque creo que puede ser un año como el 2016 que es de transición, porque tenemos jugadores que de momento se tienen que alinear de vuelta, pensar de vuelta en ganar logros. Y con respecto a los refuerzos, ¿qué te parecieron? Excelente, me encanta el paraguayo y me encanta el otro que va a venir de Belgrano. Excelente, un gran jugador. Sí, el Sicario no lo conozco mucho, a Matías Juárez, sí lo conozco, me parece un jugador de mucha jerarquía para llegar a River, así que, bueno, nada, espero que rinda y que ayude a River nomás. A mí me gusta, yo me ilusiono, pero la verdad que yo lo quiero a Poncio, 100% y ya estoy conforme. El mejor refuerzo fue que no nos sacaron muchos jugadores, entonces estamos bien, bien armados. Buscar uno que lo reemplace al Pitti, que es complicado, pero bueno, vamos a ver, el chico este de Belgrano creo que es bueno. ¿Algún nombre, algún jugador que te gustaría que venga? No, la verdad que de lo que se puede traer al fútbol argentino, me gustaría ex-podores de River, tal vez un Craneviter, Lanzini, pero bueno, eso es muy difícil. Sí, sería una buena idea Falcao que venga, pero bueno, no creo que venga porque es muy difícil. Pero bueno, los refuerzos están buenos los que vienen. ¡Gracias!